Me he quedado solo triste en ese mundo Se fue mi amor profundo Atrapado en sus recuerdos sin poder salir Como un perro solitario, triste y vagabundo Te sumas en un segundo Todo lo que sentía desapareció Porque ya eres tú, así mi corazón ¿Qué te crees que eres? La suegra fue el sueño y quedó un gran dolor Y esta herida duele, amor Regresa esta noche a mi lado Porque no entiendes que te amo Sin ti ya no puedo vivir, no puedo solo Ay, amor, quiero que vuelvas conmigo Solo eres tú mi destino Porque en este corazón Solo existe seguro eres tú Solo existe seguro eres tú Ay, amor, regresa Me tienes con dolor de cabeza Mira que te pones intensa Y dices Ay, amor, regresa Me tienes con dolor de cabeza Tú pensabas que tú pensabas que tú pensabas que se había acabado Ahora que esto empieza Ay, amor, regresa 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 Me tienes con dolor de cabeza Regresa que no aguanto este dolor Verás que poco a poco esto se endereza Ay, amor, regresa Me tienes con dolor de cabeza Ay, mami Me tienes con dolor de cabeza Me tienes ganas de volver, yo lo sé Yo quiero amanecer contigo otra vez Regresa Me comparte yo tu café Me tienes con dolor de cabeza Y andan diciendo por ahí Y te olvidaste desde el ayer Y eso es mentira, mami Rubén y Javi Dale timba Eso es lo que hay Vamos allá Dice Se hace la boca Se hace la boca Pero no me gusta la cantidad Ay, ella se hace la loca Pero cuando me ves eso toca Me gustó la cantidad Se hace la boca La loca Se hace la loca Se hace la cantidad Ella es la candela Anda siempre con lo que me en la cartera Se va conmigo Se hace la boca Se hace la boca Se hace la boca Se hace la boca Se hace la cantidad Ay, tú la ves, tú la ves, tú la ves Enganchada En una esquina o propia sala Se hace la boca Se hace la boca Repito Pero no me gusta la cantidad Tú la ves, tú la ves, tú la ves Enganchada En una esquina o propia Vamos allá Sí Pero me descaga cantidad Rubén y Javi Con los petales del aguaje Pero me descaga cantidad Yo lo que traigo es sabrosura Pero me descaga cantidad A ver María A ver María que ricura Por eso Ella me descaga cantidad 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 Ella es, ella es la que me quita el estrés Ella es, ella es Me tienes enredado de la cabeza a los pies Ella es, ella es Una mulata que detona Ella es, ella es Con su carita toda lindona Ella es, ella es Ay, qué es lo que tiene ella Ella es, ella es Ay, qué es lo que tiene ella Ella es, ella es